Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Ofrecemos prestaciones de ley, salarios competitivos y propinas. Se requiere disponibilidad de horario. Comunícate al 984-198-1710, 984-198-1710. Para más información, únete a Grupo Andersons. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos o anota nuestros números de WhatsApp 934-114-1177. Anótalo bien, 934-114-1177. Facebook, The Q Productions MX. Correo electrónico, theqproductions.miguel.org.es. ¡Suscríbete al canal y activar la campanita.